Cuando yo sea grande A través de la promoción de estilos de vida saludables Surgir trabaja para lograr la disminución del consumo de drogas y alcohol Los programas preventivos que realiza se llevan a cabo en sectores de alta vulnerabilidad Y llegan a familias, niños, niñas, jóvenes, adultos, población laboral y mediadores sociales La trayectoria de Surgir está centrada en el trabajo preventivo A partir del desarrollo humano y la promoción de estilos de vida y entornos saludables Desde ahí le apostamos al desarrollo social de nuestras comunidades y de nuestro país El domicilio de Surgir es la ciudad de Medellín Sin embargo sus actividades se extienden a otras ciudades de Colombia Articulando los programas con el trabajo preventivo que se realiza en otros lugares del mundo Nacimos en Medellín, llegamos a Colombia y miramos al mundo Voy a ser astronauta para ir a la luna ¡Nuncia de la vida! Gracias por ver el video.